Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal David Tech. En este nuevo vídeo vamos a tratar de explicar la mejor manera o una de las mejores maneras de conseguir una foto de mayor calidad de nuestra cámara Insta360 ONE R. Normalmente estoy viendo que mucha gente tiene dudas acerca de cómo se hace esto. Lo que vamos a practicar un poco es cómo sacar la foto en formato RAW para capturar la máxima información posible y con esa foto vamos a hacer unos pequeños ajustes en Photoshop para que cualquier reproductor de vídeos de fotos 360 nos reproduzca la foto con la mayor calidad posible. Sin más dilación, os dejo con el vídeo. Lo primero que hacemos es encender la cámara. Una vez que la cámara esté encendida buscamos nuestro modo de foto HDR que es el que vamos a utilizar en este caso. Si desplazamos la pantalla desde la parte derecha tendremos más opciones entre ellas si le damos al papelito podremos elegir el formato RAW a la hora de sacar esta foto. Ahora en el lista de estudio lo que vamos a hacer es importar la foto que hemos tirado y aquí no vamos a hacer mucho más que comprobar que esté la corrección del horizonte activada y directamente exportar esta fotografía para poder tratarla en Photoshop. Para ello damos a este icono, elegimos el nombre y la ubicación donde se va a guardar nuestra foto que como veréis sigue siendo formato DNG, formato RAW. En este caso lo llamamos HDR After Insta Studio Tarda muy poquito en exportarse y una vez exportada lo que vamos a hacer es abrirla en Photoshop Como es un DNG, un formato RAW lo que va a hacer Photoshop es abrirnos el Camera RAW lo primero para poder editar el tema de los ajustes mínimos de una foto exposición, contraste, iluminaciones, sombras y demás En este caso como es un tutorial acerca de cómo pasar esta foto, hacer todo el proceso para que al final se vea en Google Fotos o cualquier otro reproductor de 360 no me voy a centrar en los retoques sino en darle automático que haga Photoshop el trabajo por nosotros Lo que sí quiero hacer y es importante es la reducción del ruido porque esta cámara, si las condiciones de luz no son muy buenas nos genera bastante ruido en la imagen como vamos a poder a ver ahora si nos acercamos Esto no queda nada bien y es bastante importante que podamos corregir esto un poco Como veréis estoy jugando un poco los ajustes de ruido Esto ya es, no voy a entrar al detalle aquí simplemente modificar ciertos parámetros para que se vea una diferencia entre el antes y el después Como veis hemos eliminado bastante ruido de una manera bastante rápida Tampoco vamos a pararnos mucho aquí Podéis ver cómo quedaba el original dando este botón y cómo queda después de los pequeños ajustes que hemos hecho Si estáis contentos podéis seguir ya el proceso o podéis seguir ajustando hasta que estéis contentos con el resultado final Yo con pura manía voy a hacer unos pequeños ajustes y cuando lo tengamos hecho ya abriremos la imagen y nos la abrirá como una capa en Photoshop donde podremos hacer toda la edición que queramos pero en este caso os enseñaré simplemente cómo generar a partir de esa capa que nos va a generar ahora la vista 3D, la vista 360 de esta fotografía para ello viendo que tenemos la capa seleccionada iremos al menú 3D le daremos a panorama esférico nuevo panorama de capa de las capas seleccionadas en este caso solo tenemos una nos está generando Photoshop la vista 360 de esta foto como os dije antes no vamos a entrar aquí a edición de Photoshop simplemente una vez que esté generada la vista vamos a hacer una exportación del archivo para que los programas de 360 nos lo puedan reconocer entonces para ello le damos a 3D de nuevo panorama esférico y exportar panorama elegiremos PNG en este caso por ejemplo elegiremos el nombre del archivo final y donde queremos que se guarde una vez le damos a guardar Photoshop la va a exportar por nosotros tardará unos segundos y lo que vamos a hacer ahora una vez exportada es utilizar el propio Google Fotos para ver si nos reconoce este archivo como una foto 360 y podemos jugar con ella y ver si la calidad ha mejorado un poquito con respecto al archivo original que hemos sacado de la cámara para ello abrimos Google Fotos y exportamos la foto aquí podría ser podríamos utilizar otros métodos podríamos utilizar otros visores de 360 pero este es rápido y para enseñaros en este tutorial más que suficiente ya ha acabado de exportar vamos a actualizar para que nos aparezca la foto y como veis Google Fotos ya la reconoce como una foto de 360 con el iconito de aquí arriba si le damos nos cargará la vista y podemos movernos en la foto como veis el ruido ha desaparecido bastante y esto sería el resultado final de la imagen HDR que hemos tomado en mi casa con una luz un poco pésima pero bueno la idea es que veáis como funciona el proceso y como se puede hacer mejorar un poco la calidad de nuestras fotos de la Insta 360 1R como veis este método es muy sencillo se podría hacer de muchas maneras pero he elegido esta porque creo que es bastante sencilla en futuros vídeos os enseñaré cómo tomar una foto HDR con distintas exposiciones hasta 9 desde las propias opciones de la cámara con esto conseguiremos una foto HDR de muchísima mayor calidad y os enseñaré todo el proceso de edición muchas gracias por ver mi vídeo muchas gracias por apoyar el canal y por favor nos ayudará mucho si te suscribes y le das a la campana para poder recibir las alertas te veo en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!